¡Oh, man, qué mamón! Báilate, me tengo que ir al cine a ver Doctor Extraño. Eh, yo, yo, es solo un doctor besándose con hombres, tío, es solo un doctor besándose con hombres. No sé por qué dicen que es extraño, no lo sé, no sé por qué. Diferente, los va a llevar a donde recogíamos antes. Exacto, solo es, es su gusto, tío, es diferente. Porque sea diferente a ti no significa que sea extraño. Y donde a veces venimos a recoger. Gracias.